La yeguecita Muy buena para guichar Que cuando la cual amara No la puedo hacer andar Ahí llego a mancar Ahí llego a grabona y flacar Vela y con la yeguecita Quiero a perdizor Ven ya acá Yo tengo una yeguecita Redonda como una bola Yo tengo una yeguecita Redonda como una bola Tiene una peladurita De la cruz hasta la cola Ahí llego a mancar Ahí llego a grabona y flacar Vela y con la yeguecita Quiero a perdizor Ven ya acá Ya se acabaron las brillas Y podemos ir de entrando Ya se acabaron las brillas Y podemos ir de entrando Y remoler hasta cuándo Venga pa' hasta las chiquillas Ahí llego a mancar Ahí llego a grabona y flacar Vela y con la yeguecita Quiero a perdizor Y bella acá Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!